Carles, un inciso, porque tu podcast en el WordCast del año pasado fue el más visto de todo el año en España. Sí. Ojo con eso, o sea, no es que ya no solo le interese a la gente, es que ahora se está volviendo algo masivo. No, porque además, bueno, ya que entras en este tema, me lo estaba hablando antes de ayer con Frank, que es el asistente de Pedro de WordCast, y yo le decía a Frank, a ver, porque fui a grabar, de hecho el último WordCast se editó creo que ayer o antes de ayer, y ya en un día creo que tiene 300.000 visualizaciones, o sea que estamos igual, ¿no? Yo le decía, no puedo comprender, Frank, como un programa como el vuestro, tan importante, que tiene más de un millón ya de suscriptores, o sea, estamos hablando de un programa importante, ¿cómo es posible que los tres programas más vistos son los míos? O sea, el que yo participé solo, el que estuve con Enrique Pérez y el que estuve con Willy Olsen, ¿no? Y ahora el cuarto, que volví a grabar hace unas semanas y que se editó creo que antes de ayer, el lunes, ya en un día y medio estaba ya en 300.000 y pico visualizaciones, o sea que va a salir el camino. Y yo le decía, ¿cómo es posible cuando la gente te ataca tanto, la gente se mete contigo, hay muchos hates, yo sé que hay muchos hates, pero igualmente hay un ataque directo de toda la información que nosotros damos, pero aún así es lo que tú dices, Diego. Carlos, hay un dicho que dice, entre broma y broma la verdad se asoma, la gente lo que quiere es saber y la gente no se traga lo que está viviendo, no se lo traga el día a día que está viviendo, esta Matrix no se lo traga y necesita ver agitadores como tú porque saben que algo hay, su conciencia, su yo superior se lo está requiriendo, es una necesidad y ahí entras tú, por ejemplo, al juego. Lo que pasa es que el problema que tenemos ahí, sí es cierto, Diego, sí es cierto, pero la gente utiliza demasiado la mente. ¿Por qué? Porque aún así, aunque tú estés agitando y la gente esté ahí interesada y aunque no se lo crea, pero ahí está, que es lo que tú dices, el problema es que siguen demasiado basados en la doctrina del sistema o de la sociedad y para acabar de intentar interactuar contigo e intentar profundizar más lo que tú dices, siempre te piden pruebas, cuando es muy difícil poder demostrar lo que la oficialidad no quiere que se demuestre y eso es lo que a la gente aún le falta por comprender. O sea, me hace mucha gracia porque hemos entrado últimamente en un montón de debates, sobre todo en uno muy importante que estuvimos en Wild Project, que también fue muy sonado, que yo salí muy fascinado. El debate más importante del año, en otro podcast, también es más visto de España, para la gente que no esté en estos temas, ¿eh, Carles? No, entraron en directo 5 millones de personas que no me dijeron, o sea, una locura. Pero lo que me hace mucha gracia es que te piden pruebas y cuando estás en debates también con científicos, yo no soy de atacar, o sea, a mí me atacan, pero yo no soy de atacar, o sea, yo en directo nunca lo voy a hacer un debate así como a nosotros si nos hacen, pero luego fuera de cámaras yo siempre les digo, pero chicos, pero es que la propia ciencia, el gran porcentaje de la propia ciencia también es teoría, no es práctica. Prácticamente lo que nos cuentas como ciencia, que es lo que la oficialidad te cuenta, tampoco me lo puedes demostrar. O sea, tú quieres rebatir toda la relatividad y la física cuántica, que te hablan del desdoblamiento del tiempo y el espacio, a ver, ¿cuándo nos han podido demostrar eso? No pueden demostrarlo. Y encima, Carlos, algo tan importante y tan trascendental en una sola fórmula, ¿cómo es posible eso? Bueno, entonces, claro, el problema es este, Diego. Hay una doctrina, hay una enseñanza pedagógica muy importante dentro del sistema que nos bloquea parte de las neuronas para que no veamos otras opciones y cuando sales de esa vertiente de lo que tú tienes claro desde toda tu vida en tu enseñanza, primero lo sacas, primero lo eliminas, algunos empiezan a mirarlo de reojo y de vez en cuando uno intenta investigar por su lado, pero por norma, ese es el problema y por eso los que nos controlan lo tienen todo bastante bien dirigido, porque ese adoctrinamiento tan potente hace que muchas personas, si lo vean, si te vean en el programa y lo que tú dices, y por eso son tan vistos, porque son cosas diferentes que no habla nadie, pero después, cuando terminan, acostumbran a echarlo y empezar a hacer contarios que, ah, qué risa, ha sido como un programa cómico, ay, pero que, hostia, este podría hacer películas, este podría ser guionista, se lo toman de esa manera. Sí hay muchas visualizaciones, pero la reflexión final no acaba siendo la correcta. Evidentemente, yo hago algo que la mayoría no hace, yo respeto todas las opiniones, y si alguien lo opina de esta manera, pues él sabrá, me parece muy bien, fantástico. Muchos sí que no respetan lo que nosotros decimos, pero yo sí intento hacerlo, ¿no? Entonces, por un lado, no está mal, porque te escuchan y les das una agitación, como tú dices, pero sigue faltando un punto, y la única forma, que es lo que nos dicen y lo que te decía antes, es que la gente te pide pruebas, pruebas, pruebas. Señores, si la propia ciencia no puede probarte el espacio y tiempo, todo lo que nos cuentan, más difícil es probar lo nuestro. Pero bueno, tranquilos, en eso estamos. Pues, aunque a poquito, como una tortuguita, utilizando la virtud de la paciencia, poco a poco, siguiendo con nuestros viajes, experiencias, con nuestras investigaciones, yo siempre que pueda intentar, aunque sea de a poquito, demostrar algo, lo voy a intentar, pero tienen que tener paciencia. Porque si todo fuera tan fácil de poder demostrar, a la mañana siguiente tendría a los hombres de negro en casa. Entonces, la gente tiene que comprender que todo tiene que hacerse con un plan, muy bien estructurado, a un ritmo, y que todo no tiene que ser, ni puede ser tan deprisa. Porque, evidentemente, si lo fuera, difícilmente podrías volver a otro programa a decir nada. Porque si empezamos a demostrar tan rápidamente como la gente quiere, pasarían cosas no positivas como le ha ocurrido a mucha gente. No sé si lo entendéis. Sí, pero bueno, había buen rollo luego con los colaboradores del programa. ¿Quién era? Este que tiene un programa también de ciencia, un canal de ciencia. ¿Cómo se llama? En Santolalla. Santolalla, luego bien, ¿no? Detrás de cámara, yo vi fotos y todo. Sí, sí, con Santolalla. A mí Santolalla, Javier Santolalla, me cayó muy bien. Evidentemente, él hace su papel, él hace su rol. Él está en su campo científico y lo hace muy bien. Y como persona me cayó de maravilla. En Santolalla, un 10. Un 10, pero evidentemente está haciendo su papel, hecho parte, como cada uno hace el suyo. Sí, esta chica sí te atacaba más, ¿no? La de, no sé qué, de Schringer o algo así. Sí, sí, ese es el tema y prefiero no hablar de eso, sí. No Kadunovic.